Bueno, les contamos que en Argentina el ex vicepresidente Daniel Cioli está muerto en un escándalo que ha copado los programas de televisión. Una relación con una joven modelo, un caso de infidelidad y un sorpresivo embarazo han alimentado toda esta historia. Es el tema del cual todos hablan en un país donde ya varios políticos han sacado partido de estos bullados romances. Nuestro corresponsal Roberto Cox nos cuenta de esto. Fue el hombre elegido por Cristina Fernández para sucederla en la Casa Rosada. Daniel Cioli, ex gobernador de la codiciada provincia de Buenos Aires, importante plataforma política para su candidatura presidencial. Durante la campaña de 2015 se mostró siempre junto a Karina Ravolini, mujer con la que estuvo casado, luego divorciado y una vez más en pareja. Una tormentosa relación que tenía a la ex modelo como probable primera dama de los argentinos. Así lo auguraban muchas encuestas. Sin embargo, Mauricio Macri terminó electo presidente, aguando las pretensiones políticas de los novios Cioli y Ravolini. Pasaron los meses y lo que ya era un secreto a voces se confirmó. Lejos de las cámaras y con la casa rosada en el olvido, la pareja se separó. Yo soy un hombre de diálogo como ya lo demostré en mi vida. Al poco tiempo el ex candidato presidencial comenzó un nuevo romance con una joven 32 años menor que él, la cordobesa Gisela Berger. Según el mismo Cioli, una chica de barrio que lo ayudó a sentar cabeza. La relación iba viento en popa hasta que estalló el escándalo. La misma Gisela publicó en su cuenta de Twitter las capturas de pantalla con conversaciones y fotos subidas de tono de su novio junto a Sofía Clerici. A sus 29 años, la curvilínea modelo ya fue tapa de Playboy y llama la atención por su gran cantidad de tatuajes. Ante las evidencias que la vinculaban a Cioli, simplemente respondió lo siguiente. Porque yo con mis amigos me manejo de esa forma. Yo tengo amigos con los cuales me gusta juguetear y nada, o sea, soy así. Mientras el escándalo llenaba los programas de farándula, el aludido le anunciaba al popular conductor Jorge Real una inesperada noticia. Y en este momento quiero contarte, porque sé que vos me vas a comprender muy bien, si Ciela está embarazada, estamos esperando un bebé. Hoy Cioli planea presentar una candidatura en las parlamentarias de octubre en momentos en que su rostro volvió a las primeras planas de la mano del escándalo. A mí la vida privada de los funcionarios no interesa. Hoy hubo un escándalo con Cioli. ¿Eso impacta negativa o positivamente en la intención de voto de un candidato? La verdad que yo debería decir que no, pero la realidad es que sí. Y hay muchos candidatos que son más conocidos por sus historias familiares y personales que por otro tipo de cuestiones. Política y farándula, dos conceptos que en Argentina muchas veces van de la mano. Reconocidas figuras de la política trasandina llenaron portadas gracias a sus relaciones amorosas con personajes de la farándula. El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, mantiene una larga relación con Luciana Salazar. Beret, Jessica Sirio, casada con el intendente del Popular Partido de Lomas de Zamora. La mayoría de ellos hoy con importantes aspiraciones en la política argentina.